Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Se encienden noches oscuras, se encienden noches oscuras Con un orgullo que encanta, los repiques de tambores, la raza negra levanta Y el indio pasivamente con su melodica gaita Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila Y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza Un fuego de sangre pura que con lamento se canta